¡Aplausos! Todo es mentira, todo es dolor Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírte igual que yo ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué te importa si la mina del burin se te piantó Y te traicionó el amigo y la timba te secó Si el destino que es criollazo, juzguier y vengador Ha de darlos contra el suelo a la ingrata y al traidor Suenen, suenen los violines y se alarga el bando río Que la música es olvido y el olvido la enseñó Que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor Para que así vos te rías igual que me río yo Cacaray, cacay, cacay, caracacay Cacaray, cacay, cacay, contrario Que andas penando sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Cacaray, cacay, cacay, caracacay Caray, cacay, 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 cacay Gracias.